No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo deja uno en las nubes. En la luna, amigas, amigas y todo. Come su sala y el subdesarrollo. Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo. Todo. ¿Y tú qué haces abajo, Sergio? ¿Qué significa todo esto? Tú no tienes nada que ver con esa gente. Estás solo. En el subdesarrollo no tiene compañía de todo ser vida. La gente es muy consequente, pero tú recuerdas muchas cosas. ¿Recuerdas demasiado? ¿Dónde está tu gente? Tu trabajo. Tu mujer. No eres nada. No estás muerto. Ahora empieza, Sergio. Tu destrucción final. Cada vez que la vieja es lo mismo. Sabe que no quiere más chicle. Me ha feito con una máquina eléctrica. Lo único que le he pedido es que me mande libros de revista. Pero nada. No entiendo la letra de la vida. Están locos. No logramos entendernos. Ana es la mejor que me ha sucedido en la vida. De eso estoy seguro. Salieron huyendo de Hitler. Y cayeron en Cuba. Ana era más madura. Más mujer que las muchachas. Su desafío está aquí. ¿Cuánto tiempo estuve con ella? No logro recordarlo. Sé que es lo mejor que me ha sucedido en vida. ¿Por qué la derecha ir? No, no. ¡Van a las queHey!